Me jura a la mamá, le dije que me iba a pegar, que este año era mío Perdón si no entiendo, estoy en la calle y a veces me meto un lío Uh, rex, 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 sonrío Uh, esto es solo de ley Perdón si no te hablo, baby, estoy en hustle Estoy pensándote, aunque no se note Le grito a tus amigas y ni me conocen Te avisé, esto es algo de ley Mi vida es complicada, va de doce a doce Pensé que ya sabía, no tengo relojes No hay nada encima de esto, no hay que lo negociar Te avisé, esto es algo de ley Obvio quiero verte en la semana Pero tengo esto que me llama Y hace que mi mente hoy no esté aquí No quiero más quejas, menos drama Si solo son torturas que no suenan, yeah Perdón si no te hablo, baby, estoy en hustle Estoy pensándote, aunque no se note Le grito a tus amigas y ni me conocen Te avisé, esto es algo de ley Mi vida es complicada, va de doce a doce Pensé que ya sabía, no tengo relojes No hay nada encima de esto, no hay que lo negociar Te avisé, esto es algo de ley Yo te avisé, esto es algo de ley La sangre caliente pero el corazón frío Es demasiado todo lo que invertí Como para ahora vértelo for free Y te juro que me encantaría verte ahora Odio la idea de pensar en que te quedes sola Y aunque yo trate de explicarte no me da ni bola Discutimos todo el tiempo hasta después de un hola Esta mamá me preguntó por vos Y eso me dolió, le prometí que lo nuestro pasó Porque el amigo no quiere, mi mejor versión De todo el mundo le mentís contando tu versión La vida suena y pasa rápido como un destello Solo dinero, amor, no tengo tu tono en cuencho Como lo quiero, lo consigo, firmo con el sello Yo no soy para vos y no puedes vivir con eso Perdón si no te hablo, baby, estoy en hustle Estoy pensándote, aunque no se note Le grito a tus amigas y ni me conocen Te avisé, esto es algo de ley Mi vida es complicada, va de doce a doce Pensé que ya sabía, no tengo relojes No hay nada encima de esto, no hay quien lo negocie De ahí se quedó Se pegan estos facas y no somos friendly Baby, yo te dije que esto era daily Me voy pero mañana yo te veo, maybe Te busco en el Bentley, pa' llevarte a Fendi Si tu madre quiere nieta, yo te hago una Bendy Pero ahora estoy gaseando casi sin dormir Estoy haciendo esto pa' sacarte de aquí De igual manera entiendo que te quieras ir Nos peleamos, nos dejamos, siempre volvemos Nos saneamos, nos curamos, estamos enfermos Nos peleamos, nos dejamos, siempre volvemos Y aunque no somos iguales, tú me sacas los males Ey, que ganas de darte por toda la sala Y dejarte loco como un mandala Pero no me quedo en la casa, se me llama Todavía no compré la casa de mamá Me la paso sin dormir, como en el caselín Seis meses en Madrid, no sé si tengo tiempo pa' ti Tu culo en el Instagram, causas ya no van En la quina atajando los rebotes Te juro que estoy pensándote, aunque no se note Lo junto y pongo veinte mil por cada lote Quiero un barco y darte como el Rose en un Camarote Voy en busca del dinero, espérame coquete Pero me gustaba más, con pinta de cabaret Que no voy a parar, vos tenés que entender Que lo voy a intentar y te lo digo de frente No got my music, ponte exclusive Que te quiero ver, aunque esté lleno de serpientes Mi cabeza está jugada y mi futuro también Vos estás en mis planes, pero esto también Capaz por eso no te puedo dar mis 100 Perdón si no te hablo, baby, estoy en hustle Estoy pensándote, aunque no se note Le puse a tus amigas y ni me conocen Te avisé, esto es algo daily Mi vida complicada va de dos a dos Pensé que ya sabía, no tengo relojes No hay nada encima de esto, no hay quien lo negocie Te avisé, esto es algo daily ¡Suscríbete al canal!